El pastor Jaime Carballo, líder de la iglesia donde son congregados las víctimas del ataque, hizo el llamado a la Policía Nacional que se haga verdadera justicia. Con toda sinceridad y respeto a nuestras autoridades, deseáramos que piensen en sus hijos, en sus esposas, en sus esposos, en sus nietos, y que no actúen insensatamente. El pastor también aprovechó la presencia de los medios de comunicación para mandar un mensaje a la pareja presidencial. Se da cuenta a este caballero que necesitamos vivir en un país donde se haga justicia en todo, donde se viva, donde no haya censura, donde no haya nada de engaño. Y a doña señora Rosario también, que se den cuenta que hay un Dios vivo que los está llamando al arrepentimiento. Que sepan que Dios no tardará su justicia. Aunque el pastor dijo que lo importante es el dolor de los familiares, e insistió que las diferencias religiosas y políticas deben de estar en un segundo plano, fue evidente el tinte político que el Frente Sandinista dio a la vela y al entierro, donde se vieron los rostros de Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, Pedro Orozco, dirigente de la Juventud Sandinista, y Reina Rueda, secretaria de la Alcaldía, quien en el cementerio portaba una camisa con propaganda política. Noticias LPTV, Julieta Róliga.